El Gobierno de Boyacá, en cabeza del mandatario Carlos Amaya, y el alcalde de Tunja, Pablo Cepeda, adelantaron una reunión con el objetivo de revisar los compromisos adquiridos y buscar soluciones para la operatividad de la nueva terminal de transportes de la ciudad de Tunja. Logramos con los equipos técnicos de la Gobernación y de la Alcaldía llegar a un acuerdo frente al tema de la constitución de una sociedad pública para la operación y administración del terminal. Vamos a darle terminado al proyecto de ordenanza y de acuerdo que van a ir a la Asamblea y al Consejo. Esperamos que la Asamblea y el Consejo puedan dar vía libre rápido a este tema, que solo hoy entra en discusiones cómo se opera el terminal. El tema de la propiedad y demás no está en discusión, eso se está revisando jurídicamente y técnicamente. Hoy es cómo operamos el terminal para que apenas se entregue la obra ya el terminal arranque su operación. Yo creo que ha sido una reunión bastante productiva y soy muy optimista en que este mismo año el terminal inicie su operación. Yo espero que antes de terminar el año ya estemos con el terminal funcionando y operando. Si todo el cronograma que nos hemos puesto de acuerdo hoy funciona. Hay una gran ventaja para el departamento de la ciudad y es que, a diferencia de otra época, el alcalde y el gobernador están trabajando muy en equipo para sacar adelante este proyecto y yo creo que lo vamos a lograr. Durante el encuentro se definió la constitución de una sociedad pública entre la Alcaldía de Tunja y la Gobernación de Boyacá que permita la operación de la nueva terminal de transportes de la capital boyacense, obra que estaría en funcionamiento antes de finalizar el 2017.